Se pasea en una tundra, si viene marihuana, su carna le hace segunda Pero no se confunda, siempre trae su corta y diario la desenfunda Puro blue demon, demon, andamos sobre el jali, si no hay pago no comemos Dice puro blue demon, demon, o coopera su cuello, con el viejo así le hacemos perro Se enojaron conmigo porque dije que no fío, efectivo a la mano pero claro todo es mío El iPhone parece pollo, puro pío, 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 yo que tú le pago al vato le vale verga a tu tío Dicen que está bien locadio, que se la lleva bien Hydro y que se pasea con radios Que le gustan los gallos, ya lo han mirado en el palenque echando rayos Y su carnalito a las seis siempre viene, este vato le cuida lo que aquel no ve Su garantía a él se va también, donde ese ojos tiene, porque se gana y se pierde Viste bien y huele a verde, con eso manda la verga a los haters Y lo miran bien papo, tiene dinero y es guapo Y es la mera verga y en el antro, tiene sus atajos y no son por las brechas Son gente importante, pura gente derecha Le ayudan al demonio azul a pasar por Texas No te digo que es bandido, tú nomás va a echar la galecha Con reteadas y caídas me han tocado, pero, pero seguimos al vergazo Dicen que nunca me ven en el trabajo, tú sigue creyendo que Santa Claus me lo trajo Tengo un atajo moderna, con 22 a la verga y en la ventana el emblema Dice por nada te quemas, ten cuidado donde remas, no vaya a ser que te cache Porque me aloco a la verga, yo soy de cuerno y guarache De que caigo en corto, y siempre traigo Blue Demon Eso es dinero, puñetas, pero los nuevos tenemos De 20 nos revolvemos porque se pierde la guía No son puros Benjamines, de los azules que brillan, puro Blue Demon Dice, todos lo envidian y lo miran, quieren ser como él, lo admiran Porque al chile, otro nivel, su vida porque la supo hacer Diosito me lo bendiga, con este vato no hay mermas Él, el vato viene sin problemas, ahí la lleva Yeah, yeah, ahí la lleva Con este vato no hay mermas Él, el vato viene sin problemas, ahí la lleva Yeah, yeah, ahí la lleva Yeah, yeah ¿A poco crees que esto alguien me lo dio? Nadie sabe las goteras que hay en mi cantón Ese que te dijo algo en algo te falló, también pendejo y dile al vato que dice yo Se pasa en una tundra, se viene marihuana, su carna le hace segunda Su carna le hace segunda Pero no se confunda, siempre trae su corta y diario la desenfunda Puro blue demon, 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 andamos sobre el jali si no hay pago no comemos Dice, puro blue demon, demon, o coopera su cuello con el viejo así le hacemos perro Es el Machabelli mort, si, el Machabellistock 2021, del record Del record, del record, el record, del record, del record, del record Gracias.